... en Honduras, me encuentro todavía en el Museo de Comayagua y he encontrado esta pieza muy interesante y me gustaría que me platicaran un poquito acerca de esta belleza. Sí, mire, esta imagen fue traída en el segundo viaje de Cristóbal Colón, América. Como usted pudo observar, ahí está esculpida en la imagen del año en que fue hecha, la que es 1680, y tiene una particularidad de que si esta imagen del barco, digamos, sosorara, esta imagen flota, que siempre se mantiene a flota. Y es, como les dije, algo que atrae mucho a los visitantes de nuestro museo, porque es del tiempo de la colonia. Y ahí enfrente veo otra imagen bastante impresionante que es sobre la Virgen, no sé si usted me pueda platicar un poco. Sí, este tipo de imágenes tiene una particularidad de que es de medio cuerpo. Como usted pudo observar, solo es de la cintura para arriba y de abajo es donde se mantiene parada la imagen. Esto se hacía más que todo porque para el transporte de donde se trajo, para empacarla es más fácil, que si fuera una imagen completa. Pero con el vestuario parece que fuera. La verdad es que el museo al visitarlo tiene mucho arte, permite una paz. No puede platicar usted también, que fue algo interesante el dato. ¿Quién prácticamente creó todo esto? Mire, todas estas imágenes vienen, como les repito, desde el tiempo de la colonia. Pero vive una persona que es especialista, un sacerdote europeo en un museo. Y él fue el que decoró y le dio las vías de cómo se podía hacer y dónde había que poner cada una de las imágenes y las actriles que aquí se den su cuenta. La verdad que es un arte y lo invito a todos ustedes a que vengan al Museo de Comayano y puedan visitar un poquito del lugar y ver un poco más de historia también de Honduras.